Recreamos los famosos pancakes rellenos, esta vez con todo el sabor y cremosidad de la arequipe alquería. Primero, prepara la mezcla de pancakes que más te guste. Pon un poco de mezcla en la sartén con una cucharada de arequipe alquería justo en el centro. Segundo, pon un poco de mezcla en el sartén con una cucharada de arequipe alquería justo en el centro. Tercero, cubre con más mezcla de pancakes. Cuarto, voltea cuando veas burbujas en los lados. ¡Y voilà! Sirve y decora con frutas y azúcar.